Barbosa Rizzi, te la vamos a dar, te vamos a matar Te vamos a violar, te vamos a encerrar, hijo de puta Rizzi, cortaste la chiva, te vamos a matar Te vamos a violar, hijo de puta Rizzi, cortaste la chiva Rizzi, hijo de puta, te vamos a matar, hijo de puta La joya de tu madre Afeitan, hijo de puta Afeitan, hijo de puta Afeitan, hijo de puta Te vamos a matar Te vamos a matar Te vamos a matar Te vamos a matar, hijo de puta Cortaste la chiva Con onda para Rizzi Para todos los presos que están privados de su libertad Y los del quebracho y número 18 Rizzi, puto, salí Te vamos a matar Y los del quebracho Y los del quebracho Y los del quebracho Que se va a matar